¿Cómo se ha dado una reacción muy favorable? De verdad, una reacción muy favorable. No estoy haciendo una breve campaña de género, soy mujer, pero quiero reconocer que el hecho de ser mujer está marcando una diferencia. Primero, porque resulta un contraste. Soy la única mujer hasta hoy en este proceso, porque tenemos muchas mujeres hoy aportando ingresos en sus hogares. 7 cada 10 hogares tienen ingresos de una mujer. Pero me he encontrado el acompañamiento no solamente de mujeres, de muchísimos hombres y jóvenes. Ahorita decía que me analicé a la plática. Se acercó un hombre del campo grande ya. Estaba tan emocionado que no podía ni siquiera decirme el significado de esta tierra, de cultivos, de trabajo, de esfuerzo. Entonces creo que en este momento nos unió de reconstruir esperanza. Y yo quiero ser un factor de construir esperanza, aliento, de tener propuestas. Conozco el país desde dos agendas fundamentales, desarrollo social y educación. Acompañé al presidente en su campaña, que fue una campaña sin duda absolutamente desafiante. Entonces tengo propuesta. Y lo que quiero decir es estar muy cerca de la gente y escucharla. A mí me gustaría aquí verte ahí sentada. Una mujer. Gracias. La verdad que hace falta ya un cambio en ese sentido. Y hay también una, digamos, un buen momento para las mujeres. Acabo de hablar con la presidenta Chinchilla en Costa Rica. Y también pude entrevistar recientemente a la presidenta Bachelet. Y uno va viendo cómo ya estas mujeres están asumiendo estos liderazgos con un gran consenso y mucho reconocimiento. Ahora la presidenta de Brasil, que me parece también muy alentador, después de todo de un liderazgo como el de Lula. Y me siento no solamente comprometida, me siento muy entusiasmada haciendo este recorrido. Yo creo que le voy a dar unas cinco o seis huecas al país. Porque algo que también las mujeres hacemos es trabajar muchas cosas. Y yo creo que ha llegado el momento de hacer de México también un mejor hogar para todos, no solamente para algunos. Y es parte del sueño que yo tengo y de la convocatoria que quiero lograr. Así que esta es una visita, pero pregazaré muchísimas gracias a Veracruz. Y le reconozco mucho a Silvia Munger, su liderazgo, su trabajo, a todos mis legisladores. Y bueno, Nora, que ahora también fue un papel importante. Somos amigas de toda la vida antes de entrar las cosas a la jurídica. Y pues no tengo duda, México está preparado para tener a una mujer en la presidencia de la República. Y también creo que puedo representar a muchísimas mujeres que hemos trabajado muy fuerte. Y terminas llegando a la presidencia. ¿Cuál sería tu misión? O sea, ¿seguirías...? Lo que yo creo, estoy absolutamente convencida primero, es que frente al crimen organizado no puede haber la misión. Ni negociación, porque por eso es el crimen organizado. Pero tú, Eva, ¿tú seguirías, por ejemplo, la política de Calderón o te irías por la legalización de la droga? Yo creo que la legalización de la droga es entrada a una rendición. Porque tenemos al país que tiene mayor consumo per cápita del mundo y a nosotros nos están dejando la parte más difícil. Lo que sí creo es que tendríamos que fortalecer más nuestras instituciones. Le atiqué recientemente con Rafael Heredia, este abogado del presente culpable, y él hablaba de que por lo menos hay que hacer dos apuestas o dos tres muy importantes en materia de justicia. Los cuerpos policíacos y los ministerios públicos. Tenemos leyes que México no tiene que son urgentes, como la ley de lavado de dinero, si no tocamos las ganancias del crimen organizado. La verdad es que está haciendo un gran esfuerzo y todo es meritorio y todo ha valido la pena. Pero mientras no se toquen las ganancias, tienes un espacio de impunidad enorme y también el incentivo para que sigan en esto. Necesitamos también como redefinir un sistema federalista donde queremos clara la responsabilidad de cada orden de gobierno y qué nos toca hacer a cada uno. Y también no tengo duda de fortalecer la agenda de prevención. Yo cuando pasé por la Secretaría de Educación, regresamos los libros de civismo a las aulas hacía 25 años que no se enseñaba civismo a las escuelas. Ustedes son aquí muy jóvenes, pero la portada con que regresamos el libro de civismo es la portada de la patria. Esta mujer vestida de blanco. Porque yo creo que con su ciudadanía se vuelve indispensable y fortalecer esta agenda educativa para mí sería la prioridad más importante. ¿El ejército de las calles considera que vuelve a reformar? Me parece que quienes más han pedido al ejército son los propios gobernadores mientras sus policías locales no logran una fortaleza institucional. Por eso creo que tenemos que hacer diversas decisiones al mismo tiempo. Si fortalecemos las policías locales institucionalmente hablando, entonces el ejército podrá regresar. Porque cuando yo hablo con todos los gobernadores del corto siempre le dicen a uno que manden más miembros del ejército. Ya habló públicamente, pues no siempre hay este mismo argumento. Es más, muchos sectores de la población dicen por favor que no se los lleven porque es con los únicos que tenemos certeza. Si fortalecemos los cuerpos policiales locales, entonces el ejército podrá regresar a las tareas que estaba haciendo anteriormente. Si fortalecemos los ministerios públicos locales, si fortalecemos la impartición de justicia, pues entonces tenemos un sistema de justicia sin esta impunidad. Uno de los problemas o retos es ganar la confianza en el sistema de impartición de justicia. Hay gente agraviada que realmente teme al ministerio público o simple y sencillamente cree que no le van a hacer justicia. Entonces yo diría que se trata de una apuesta institucional, que se trata de replantear un sistema federalista que está inconcluso e inacabado, no solamente en seguridad, simplemente diría que el tema fiscal, del 100% de los impuestos que se cobran, menos del 1% es el periodo, que es el periodo acá a los gobiernos locales. Entonces tenemos que replantear estos temas de fondo en el país. Acabamos de ver la detención de Juan Ron, de Pablo Salazar. ¿A usted hoy la involucran en un tema ahí de presunto de recursos? ¿Confía en la aplicación de la justicia en México? Yo confío absolutamente que en estos casos, como en otros, tiene que ser el apego restricto a la legalidad. Mi vida pública ha sido una vida absolutamente abierta, que ha sido siempre transparente, que está al alcance de todos. Yo estuve cuando fueron las semanas de emergencia y mi única deuda con Chiapas es quererlo y ayudarlo a cada vez más. Ahora estuve en Chiapas y te voy a decir con mucho cariño y reconocimiento que tuve una enorme gratitud de quienes supieron mis tareas durante el Atlántico de Canestán. Y lo que debe hacerse en este país es cumplir la ley con el apego irrestricto a pesar de hecho. ¿Veremos a poner esto a tu investigación también? Yo creo que la ley se tiene que aplicar a todos sin destino. Por eso es la ley. Asumiendo que Cordero es el candidato oficial, ¿qué haría usted para sortear esta contienda interna? Lo primero, no me detengo a hacer esa protección. Respeto a todos quienes quieren contender y voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta el momento. Seguir caminando en México, seguir escuchando a la gente, seguir hablando con ella. Las encuestas más recientes nos dan mucho aliento y dicen que lo que estamos haciendo está dando resultado. El crecimiento de 18 puntos en consulta Mitowski o el posicionamiento que vamos logrando. Yo quiero ir ganando estas ganancias de panistas, pero también de no panistas, que coincidimos en un propósito de México. Esa es mi tarea. En la interna del pan va ganando. ¿Cómo ven a los de afuera? ¿El manito o el cronés? Bueno, realmente para mí, mis verdaderos enemigos de una contienda ya hacia fuera del pan son el abstención y la indiferencia. Lo que más le hace daño particularmente a las candidaturas del pan es el abstencionismo. Entonces, para mí el reto es promover la mayor participación ciudadana que jamás se haya dado y volver a alentar a que la decisión que vamos a tomar en las urnas en el 2012 tiene que ver con el resto del siglo XXI. Gracias.